Enseñamos y formamos a personas para que el día de mañana el que no llegue a ser futbolista profesional no tenga nada que envidiarle al otro porque será una gran persona y estará capacitado y formado para cualquier reto que se proponga en la vida. La Asociación de Futbolistas del Valencia, la Junta Directiva, que la tenemos aquí los compañeros, estamos satisfechos de lo que vamos haciendo. Si conseguimos hacer feliz a una sola persona no habremos vivido en vano. Y desde aquí, desde la asociación, no intentamos hacer feliz a una ni a dos, intentamos hacer felices a todos los que podamos. Por lo tanto, sentiros satisfechos de pertenecer a esta asociación y sentiros satisfechos de estar aquí y cada día intentar mejorar. Muchas gracias a todos, buenas noches y espero que la temporada sea muy buena para todos. Gracias. 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 Gracias.